A solo un día de la implementación de una multa por invasión del carril exclusivo del servicio Metrovía, más de 150 infractores han sido captados por el sistema Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana. La llegada de una nueva tormenta de nieve al noroeste de Estados Unidos provocó este lunes la anulación de más de 3.000 vuelos en el país. Los aeropuertos más afectados son los de Chicago, Newark y La Guardia en Nueva York y Boston. Luis Figo y el holandés Michael Van Praag y el príncipe jordano Alibin Al Hussein fueron aceptados preliminarmente como los únicos rivales de Josef Blatter en las elecciones de mayo para presidente de la FIFA, en tanto que el francés Jérôme Champagne fue descartado por no haber conseguido el aval de cinco asociaciones nacionales. La revista de prensa rosa danesa Extra Bladed podrá publicar las fotos en toples tomadas a Penélope Cruz durante unas vacaciones en la playa, según decidió un tribunal de apelaciones de Copenhague que llevaba a la demanda de indemnización interpuesta por la actriz española.